hola qué tal queridos escuchantes de un libro una voz bueno vamos a ir con el capítulo 5 recordemos que se quedó en el anterior capítulo con un telegrama que recibe lord henry de parte de dorian gray diciéndole anunciándole que se había prometido con la señorita civil bain que es la actriz de teatro con la que supuestamente dorian gray está enamorado y ya prometido por lo que parece de modo que vamos a comprobar qué ocurre en este capítulo número 5 porque vamos a conocer a la familia de civil bain vamos a conocer a su madre y vamos a conocer a su hermano quien parece ser que tiene que partir a australia para amasar una fortuna pero ante todo que cuiden de civil porque no se había nada de dorian gray bueno vamos a seguir con la historia el retrato de dorian gray un libro de oscar wild capítulo 5 narrado por un servidor miguel ibars qué feliz soy madre susurró la muchacha escondiendo el rostro en el regazo de la marchita mujer de aspecto cansado que vuelta de espaldas a la luz demasiado estridente de la ventana estaba sentada en el único sillón que contenía su sórdida sala de estar soy muy feliz repitió y tú también debes serlo la señora bain hizo una mueca de dolor y puso las delgadas manos con el blancura de los aceites sobre la cabeza de su hija feliz repitió como un eco sólo soy feliz cuando te veo actuar sólo debes pensar en tu carrera el señor isaacs ha sido muy bueno con nosotras y le debemos dinero la muchacha alzó la cabeza e hizo un puchero dinero madre exclamó qué importancia tiene el dinero el amor es más que el dinero el señor isaacs nos ha adelantado 50 libras para pagar nuestras deudas y para vestir a james como es debido no debes olvidarlo civil 50 libras es mucho el señor isaacs ha tenido muchas consideraciones con nosotras no es un caballero madre y me desagrada mucho la manera que tiene de hablarme dijo la muchacha poniéndose de en pie y acercándose a la ventana no sé cómo podríamos arreglarnos las sin él respondió la mujer de más edad con tono quejumbroso civil movió la cabeza y se echó a reír ya no nos hace falta madre el príncipe azul gobierna ahora nuestras vidas luego hizo una pausa una rosa se agitó en su sangre encendiéndole las mejillas la respiración acelerada abrió los pétalos de sus labios que temblaron un viento meridional de pasión sopló sobre ella moviendo los delicados pliegues del vestido le quiero añadió con sencillez estúpida niña estúpida niña fue la frase cotorril que recibió como respuesta el movimiento de unos dedos deformados cubiertos de falsas joyas dio un carácter grotesco a aquellas palabras la muchacha volvió a reírse su voz reflejaba la alegría de un pájaro enjaulado sus ojos retomaron la melodía y le hicieron eco con su brillo luego se cerraron por un momento como para ocultar su secreto cuando se volvieron a abrir los velaba a la niebla de un sueño la sabiduría de unos labios demasiado finos le habló desde el sillón desgastado aconsejando prudencia con citas de ese libro sobre la cobardía cuyo autor se disfraza con el nombre de sentido común no la escuchó era libre en la cárcel de su pasión su príncipe el príncipe azul estaba con ella había llamado a la memoria para reconstruirlo envió a su alma a buscarlo y su alma volvió con él su beso le quemaba de nuevo la boca su aliento le entibiaba los párpados la sabiduría cambió entonces de método y habló de espiar y descubrir aquel joven podía ser rico en caso afirmativo había que pensar en el matrimonio contra la concha del oído de civil se estrellaban las olas de la prudencia mundana las flechas de la astucia pasaban sin tocarla vio que los finos labios se movían y sonreó de repente sintió la necesidad de hablar el silencio lleno de palabras la desazonaba madre madre exclamó porque me quieres tanto sé que yo le quiero le quiero porque es la imagen de lo que el mismo amor debe ser pero que ve él en mí no soy digna de él y sin embargo aunque me veo tan debajo de él no siento humildad siento orgullo un orgullo terrible pero no sé explicar por qué madre querías a mi padre como yo quiero al príncipe azul la mujer de más edad palideció bajo los polvos demasiado visibles que le embadurnaban las mejillas y sus labios secos se estremecieron en un espasmo de dolor civil corrió hacia ella se abrazó a su cuello y la besó perdóname madre ya sé que hablar de mi padre te hace sufrir pero sufres porque lo querías muchísimo no te entristezcas soy tan feliz hoy como lo eras tú hace 20 años déjame que sea feliz para siempre hijita mía eres demasiado joven para pensar en enamorarte además que sabes de ese joven ni siquiera su nombre todo esto es muy poco conveniente y a decir verdad cuando james está a punto de irse a australia y yo tengo tantas preocupaciones he de decir que podrías haber mostrado un poco más de consideración sin embargo como ya he dicho antes en el caso de que sea rico madre madre permíteme ser feliz la señora bain se la quedó mirando y con uno de esos falsos gestos teatrales que con tanta frecuencia se convierten casi en segunda naturaleza para un actor la estrechó entre sus brazos en aquel momento se abrió la puerta y un joven de áspero pelo castaño entró en la habitación era más bien corpulento tenía grandes los pies y las manos y se movía con cierta torpeza no poseía la delicadeza de su hermana y era difícil adivinar el estrecho parentesco que existía entre los dos la señora bain fijó sus ojos en él y su sonrisa se intensificó mentalmente elevaba a su hijo a la categoría de público estaba segura de que él te habló era interesante podrías guardar algunos de tus besos para mí civil pienso yo dijo el muchacho en tono de amable reproche pero si no te gusta que te besen exclamó su hermana siempre ha sido un cardo borriquero y cruzó corriendo la habitación para abrazarlo james bain contempló con ternura el rostro de su hermana ven conmigo a dar un paseo civil no creo que vuelva a ver nunca este horrible londres estoy seguro de que no lo echaré de menos no digas esas cosas tan horribles hijo mío murmuró la señora bain retomando con un suspiro una chavacana pieza de vestuario teatral que empezó a remendar la apenaba un tanto que james no se hubiera incorporado a la compañía lo que hubiera aumentado el pintoresquismo teatral de la situación porque no madre es lo que siento me duele que digas eso hijo mío no pierdo la esperanza de que regreses de australia después de hacer fortuna creo que la buena sociedad no existe en las colonias al menos nada de lo que yo considero buena sociedad de manera que cuando hayas triunfado deberás volver a londres y convertirse aquí en una persona conocida buena sociedad murmuró el muchacho no me interesa nada la buena sociedad me gustaría ganar algún dinero para sacaros a ti y a civil de los escenarios aborrezco la vida del teatro james exclamó civil riendo que poco amable por tu parte de verdad quieres dar un paseo conmigo eso está bien temía que fueses a despedirte de algunos de tus amigos de tom hardy que te regaló esa pipa espantosa o de net langton que te toma el pelo fumando en ella me conmueve que me concedas tu última tarde que hacemos vamos al parque no tengo ropa adecuada respondió su hermano funciendo el ceño al parque sólo va gente elegante tonterías jim susurró civil acariciándole la manga de la chaqueta james vaciló un momento de acuerdo dijo por fin pero no tardes demasiado en vestirte civil dio unos pasos de baile hasta la puerta será hoy o cantar mientras subía corriendo las escaleras y luego el ruido de sus pies en el piso superior su hermano recorrió la habitación dos o tres veces antes de volverse hacia la figura inmóvil en el sillón están listas mis cosas madre pregunto todo está preparado james respondió la señora bain sin levantar los ojos de su labor desde hacía varios meses se sentía incómoda cuando se quedaba solas con aquel hijo suyo tan tosco y tan severo temía revelar su secreta frivolidad cada vez que hay sus miradas se cruzaban y se preguntaba con frecuencia si james sospechaba algo el silencio porque su hijo no hizo ya ninguna otra observación llegó a resultarle intolerable y empezó a quejarse las mujeres se defienden atacando como también atacan mediante repentinas y extrañas rendiciones espero que estés satisfecho con tu vida en el mar dijo recuerda que eres tú quien la ha elegido podrías haber entrado en el buffet de un abogado los abogados son personas muy respetables y en provincias comen a menudo con las mejores familias aborrezco los despachos y los oficinistas replicó su hijo pero tienes toda la razón soy yo quien ha elegido vivir así sólo te pido que cuides de civil no permitas que le suceda nada malo tienes que cuidarla madre hablas de una manera muy extraña james claro está que cuidaré de civil me han dicho que hay un caballero que va todas las noches al teatro y luego charla con ella entre bastidores es cierto que hay de eso hablas de cosas que no entiendes james en nuestra profesión estamos acostumbradas a recibir atenciones hubo un tiempo en que yo misma recibía muchos ramos de flores entonces sí que sí que se entendía el trabajo de los actores en cuanto a civil ignoro si en el momento actual su interés es serio o no pero no hay duda de que el joven que mencionas es un perfecto caballero a mí me trata con extraordinaria corrección por otra parte da la sensación de ser rico y las flores que manda son muy bonitas pero no sabes cómo se llama dijo el muchacho con aspereza no respondió la señora vengo una plácida expresión en el rostro no ha revelado aún su verdadero nombre y me parece muy romántico probablemente se trata de un aristócrata james bain se mordió los labios cuida de civil madre exclamó cuídala hijo mío me duelen mucho tus palabras siempre cuido de civil de manera muy especial por supuesto si ese caballero es rico no hay razón para que no se case con él estoy segura de que se trata de un aristócrata tiene todo el aspecto no hay la menor duda sería un matrimonio brillantísimo para civil harían una pareja encantadora es un muchacho muy apuesto todo el mundo lo advierte el joven murmuró algo para sus adentros y tableteo sobre el cristal de la ventana con sus dedos de trabajador acababa de volverse para decir algo cuando se abrió la puerta y entró civil que serios estáis exclamó que sucede nada respondió su hermano supongo que a veces hay que ponerse serio hasta luego madre cenaría a las cinco el equipaje está hecho a excepción de las camisas así que no tienes que preocuparte hasta luego hijo mío respondió ella con una inclinación resentidamente majestuosa estaba muy molesta con el tono que su hijo había adoptado con ella y había algo en su mirada que le hacía sentir miedo bésame madre dijo civil sus labios florales tocaron la marchita mejilla entibiando su escarcha hija mía hija mía exclamó la señora bain alzando los ojos al techo en busca de un imaginario anfiteatro vamos civil dijo su hermano con impaciencia le irritaba la teatralidad de su madre salieron a una luz de reflejos agitados por el viento y empezaron a caminar por el la deprimente houston road los viandantes miraban con asombro al joven corpulento y osco que con ropa basta y nada favorecedora iba acompañado de una joven tan atractiva y de aspecto refinado era como un vulgar jardinero paseando con una rosa jim fruncia el ceño de cuando en cuando al sorprender la mirada inquisitiva de algún desconocido sentía ante las miradas insistentes el desagrado que los genios sólo conocen ya tarde en la vida y que siempre acompaña a las personas corrientes civil sin embargo no se daba cuenta en absoluto del efecto que causaba el amor le temblaba en los labios en forma de risa pensaba en el príncipe azul y para poder hacerlo con mayor libertad se lanzó a parrotear sobre el barco en el que jim iba a hacerse a la mar sobre el oro que sin duda encontraría sobre la maravillosa heredera cuya vida salvaría de los malvados bandidos de a camisa roja porque no seguiría siendo marinero o sobrecargo o lo que fuese que hiciera a bordo no no la existencia de un marinero era espantosa que absurdo encerrarse en un horrible barco que las grupas monstruosas de las olas trataban de invadir mientras un viento aciago derribaba mástiles y rasgaba velas hasta convertirlas en largos colgajos desmerenados y rugientes sin duda jim abandonaría la nave en melbourne se despediría cortésmente del capitán y se pondría en camino hacia las explotaciones auríferas antes de que transcurriese una semana habría encontrado una enorme pepita la mayor jamás descubierta y la transportaría hasta la costa en una carreta protegida por seis policías a caballo los salteadores los atacarían tres veces y serían rechazados con inmensas pérdidas o mejor no no iría a las explotaciones auríferas que eran unos sitios horribles donde los hombres se emborrachaban y se peleaban a tiros en los bares y decían palabras malsonantes se dedicaría a criar ovejas y una noche cuando regresara a su casa caballo al ver a la bella heredera raptada por un ladrón con un caballo negro los daría caza y la rescataría por supuesto la muchacha se enamoraría de él y él de ella se casarían volverían a inglaterra y vivirían en una inmensa casa londinense si le esperaban aventuras maravillosas pero tenía que ser muy bueno y no enfadarse ni gastarse el dinero tontamente civil sólo era un año mayor que jim pero sabía mucho más sobre la vida también tenía que escribirle siempre que hubiera correo y decir sus oraciones todas las noches antes de acostarse dios era muy bueno y cuidaría de él también ella rezaría por él y al cabo de muy pocos años regresaría muy rico ya y muy feliz el muchacho la escuchó oscamente y no hizo ningún comentario se le partía el corazón al pensar en abandonar su hogar pero no era sólo eso lo que le deprimía y ponía de mal humor pese a su falta de experiencia se daba cuenta con toda claridad de los peligros de la situación de civil aquel joven dandy que le hacía a la corte no le traería la felicidad era un caballero y lo aborrecía por eso con una extraña repugnancia instintiva que no sabía explicar y que por esa misma razón resultaba aún más imperiosa tampoco se le ocultaba la superficialidad y vanidad de su madre y advertía en ello un peligro infinito para civil y para su felicidad los hijos comienzan la vida amando a sus padres al hacerse mayores los juzgan y en ocasiones los perdonan su madre había algo que quería preguntarle y que le obsesionaba algo sobre lo que llevaba muchos meses cavilando en silencio una frase casual que había oído en el teatro un susurro burlón que llegó una noche hasta sus oídos mientras esperaba junto a la salida de artistas habían puesto en marcha una horrible cadena de pensamientos lo recordaba como un golpe de fusta en pleno rostro frunció el ceño formando un surco muy profundo y con un estremecimiento doloroso se mordió los lábios no escuchas una sola palabra de lo que digo jim exclamó civil a pesar de que hago los planes más maravillosos para tu futuro haz el favor de hablarme qué quieres que diga pues que vas a ser un buen chico y no te olvidarás de nosotras respondió su hermana sonriéndole jim se encogió de hombros será más fácil que tú te olvides de mí que yo de ti civil se ruborizó qué quieres decir preguntó tienes un nuevo amigo según he oído quiénes porque no me has hablado de él no te hará ningún bien no sigas jim exclamó no digas nada contra él lo quiero cómo es posible ni siquiera sabes su nombre respondió el muchacho quiénes tengo derecho a saberlo se llama príncipe azul no te gusta vamos no seas tonto no debes olvidarlo nunca si lo vieras te darías cuenta de que es la persona más maravillosa del mundo algún día lo conocerás cuando vuelvas de australia te gustará mucho le gusta a todo el mundo y yo yo lo quiero ojalá pudieras venir esta noche al teatro estará allí y yo voy a hacer de julieta cómo interpretaré mi papel imagínate jim estar enamorada e interpretar a julieta tenerlo allí viéndome interpretar para darle gusto tengo miedo de asustar a la compañía de asustarlos o de cautivarlos amar es superarse ese pobre y terrible señor isaac se hará lenguas de mi talento ante los holgazanes de su bar me ha predicado como un dogma esta noche me anunciará como una revelación lo adivino y es todo suyo únicamente suyo de mi príncipe azul mi enamorado maravilloso mi dador divino de todas las gracias pero soy pobre a su lado pobre qué importa eso si la pobreza llama humildemente a la puerta el amor entra por la ventana hay que volver a escribir nuestros refranes se hicieron en invierno y ahora estamos en verano primavera para mí creo yo un baile de botones de rosa en un cielo azul es un caballero dijo el muchacho con resentimiento un príncipe exclamó ella su voz llena de música que más se necesita quiere esclavizarte me estremece la idea de ser libre ten cuidado te lo ruego verlo es adolarlo conocerlo es confiar en él has perdido la cabeza civil su hermana se echó a reír y lo tomó del brazo mi querido y maduro jim hablas como si tuvieras cinco años algún día también tú te enamorarás entonces sabrás de qué se trata no pongas ese gesto tan enfurruñado debe alegrarte pensar que aunque tú te vayas me dejas más feliz que nunca la vida ha sido dura para nosotros dos terriblemente dura y difícil pero a partir de ahora será diferente tú te vas a un nuevo mundo y yo he descubierto uno aquí hay dos sillas libres vamos a sentarnos y a ver pasar a la gente elegante se sentaron en medio de una multitud de ociosos los macizos de tulipanes al otro lado de la avenida ardían convertidos en palpitantes anillos de fuego un polvo blanco se diría una trímula nube de polvo de lirios flotaba en el aire jadeante los parasoles de colores brillantes subían y bajaban como mariposas gigantes civilizó hablar a su hermano de sí mismo de sus esperanzas de sus proyectos jim se expresaba lentamente y con dificultad fueron pasándose palabras como los jugadores se pasan fichas civil empezó a deprimirse no lograba comunicar su alegría todos sus esfuerzos no conseguían otro eco que una débil sonrisa en las comisuras de aquella boca adusta después de algún tiempo dejó de hablar de repente vislumbró unos cabellos dorados y unos labios que reían dorian gray pasaba en un coche abierto con dos damas civil se puso en pie de un salto ahí está exclamó quién mi príncipe azul respondió ella siguiendo la victoria con la vista también su hermano se puso en pie y la agarró bruscamente por el brazo enséñamelo quién es señalamelo tengo que verlo exclamó pero en aquel momento se interpuso el coche del duque de berwick tirado por cuatro caballos y cuando de nuevo se despejó el horizonte el otro vehículo había abandonado el parque se ha ido murmuró civil entristecida me gustaría que lo hubieras visto a mí también me hubiera gustado porque tan cierto como que hay un dios en el cielo si alguna vez te hace daño lo mataré su hermana lo miró horrorizada jim repitió lo que había dicho y sus palabras cortaron el aire como un puñal la gente a su alrededor se quedó boquiabierta una señora que estaba muy cerca río nerviosamente vámonos jim vámonos susurró civil él la siguió sin dejarse intimidar a través de la multitud se alegraba de haber dicho lo que había dicho cuando llegaron a la estatua de aquiles civil se volvió hacia su hermano la piedad de sus ojos se transformó en risa al llegar a los labios estás loco jim completamente loco le dijo moviendo la cabeza un chico con muy mal genio eso es todo cómo puedes imaginar cosas tan horribles no sabes lo que dices sencillamente tienes celos y eres muy poco amable ojalá te enamorases el amor hace buenas a las personas y eso que has dicho ha sido una maldad tengo 16 años respondió jim y sé lo que me digo nuestra madre no te ayuda en absoluto no sabe cómo hay que cuidarte preferiría no tener que irme a australia estoy por mandarlo todo a paseo lo haría si no hubiera firmado el contrato no te pongas tan serio jim eres como uno de los héroes de esos melodramas estúpidos que a nuestra madre tanto le gustaba representar no me voy a pelear contigo lo he visto y verlo es la felicidad perfecta no reñiremos sé que nunca harás daño a alguien a quien yo ame verdad que no no mientras todavía lo quieras imagino fue su osca respuesta le querré siempre exclamó civil y él también siempre más le vale civil se apartó ligeramente de él luego se echó a reír y le puso la mano en el brazo no era más que un niño marvel ark tomaron un omnibus que les dejó cerca de su modesto hogar eran más de las cinco y civil tenía que descansar echada un par de horas antes de la representación jim insistió en que lo hiciera dijo que prefería despedirse de ella cuando su madre no estuviera presente con toda seguridad daría una escena y jim detestaba cualquier clase de escena se separaron en la habitación de civil el corazón del muchacho estaba dominado por los celos y sentía un odio feroz asesino contra aquel extraño que en su opinión se había interpuesto entre ellos sin embargo cuando civil le echó los brazos al cuello y le acarició el cabello con los dedos jim se hablando y la besó con sincero afecto tenía los ojos llenos de lágrimas mientras bajaba las escaleras su madre lo esperaba abajo se quejó de su falta de puntualidad al verlo entrar jim no respondió pero se sentó para consumir su modesta cena las moscas zumbaban en torno a la mesa y corrían sobre el mantel poco limpio entre el ruido sordo de los omnibus y el alboroto de los coches de punto oía la voz monótona que devoraba cada uno de los minutos que le quedaban al cabo de algún tiempo apartó el plato y ocultó la cabeza entre las manos estaba convencido de que tenía derecho a saber tendrían que haberse lo dicho antes si todo había sucedido como él sospechaba su madre lo observaba dominada por el miedo las palabras salían maquinalmente de sus labios con los dedos retorcía un pañuelo de encaje hecho jirones al dar las seis el reloj de pared jim se puso en pie y se dirigió hacia la puerta luego se volvió y sus miradas se encontraron en los ojos maternos descubrió una desesperada solicitud de compasión que lo llenó de cólera madre hay algo que tengo que pedirte dijo los ojos de la señora vain deambularon sin rumbo por el cuarto pero no con dime la verdad tengo derecho a saber estabas casada con mi padre la señora vain dejó escapar un hondo suspiro un suspiro de alivio el terrible momento el momento que había temido de día y de noche durante semanas y meses había llegado al fin pero no sentía terror en cierta medida de hecho fue más bien una desilusión una pregunta tan vulgarmente directa exigía una respuesta igualmente directa no era una situación a la que se hubiera llegado poco a poco era tosca a la señora vain le hizo pensar en un ensayo poco satisfactorio no respondió maravillada de la dura simplicidad de la vida en ese caso mi padre era un sinvergüenza exclamó el muchacho apretando los puños su madre negó con la cabeza yo sabía que no estaba libre nos queríamos mucho si hubiera vivido habría atendido a nuestras necesidades no lo condenes hijo mío era tu padre y un caballero pertenecía a una excelente familia a jim se le escapó un juramento a mí no me importa exclamó pero no permitas que a civil es un caballero no es eso el tipo que está enamorado de ella o dice que lo está de una familia excelente también imagino por un instante la señora vain se sintió terriblemente humillada inclinó la cabeza se limpió los ojos con manos temblorosas civil tiene madre murmuró yo no la tenía el muchacho se conmovió fue hacia ella se inclinó y la besó siento haberte apenado preguntándote por mi padre dijo pero no he podido evitarlo he de irme ya adiós no olvides que ahora sólo tienes que cuidar de civil y créeme cuando te digo que si ese hombre engaña a mi hermana descubriré quién es lo encontraré y lo mataré como a un perro lo juro lo desmedido de la amenaza el gesto apasionado que la acompañó las palabras melodramáticas hicieron que por un momento la vida recuperarse algo de su brillo para la todo aquello recreaba un ambiente con el que estaba familiarizada respiró con mayor libertad y por primera vez en muchos meses sintió verdadera admiración por su hijo le hubiera gustado continuar la escena en el mismo nivel emocional pero jim se lo impidió había que bajar baúles localizar alguna prenda de abrigo el criado para todo de la pensión entraba y salía sin cesar era necesario ajustar el precio con el cochero la intensidad del momento se perdió en detalles vulgares desde la ventana la señora vain agitó su maltrecho pañuelo de encaje con un renovado sentimiento de decepción mientras su hijo se alejaba se daba cuenta de que se había perdido una gran oportunidad se consoló diciendo a civil cuán desolada sería su vida ahora que sólo tenía a una hija quien cuidar recordaba la frase de jim que le había gustado de sus amenazas no dijo nada la manera de expresarla había sido vigorosa y dramática la señora vain tenía la impresión de que algún día todos la recordarían riendo y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.